Física cordiosa, linda en pie, espejo en la justicia, quina toda akciatrestre sabiduría, cas gatestralizia, palos espirituales, palos orables, palos del día de vosotros, no traer si acción. Alfa, l vodka, maestra del cielo, en fecha de la mañana, salvo de la secche reloc, La Puebla de Tercadón La Puebla de Tercadón ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!